Bueno, la motivación de aportar el diezmo esencialmente es porque a mí me apasiona tener una mejor sociedad y sé que cada sacerdote que está en una comunidad es un faro de promoción de valores y una mejor sociedad. Yo creo que es nuestra contribución para todas las necesidades de la Iglesia y estamos conscientes de ellas porque vemos cómo está creciendo la ciudad, no nada más por su dinámica propia sino por toda la gente que está llegando y se queda aquí. Cada vez hay más colonias, cada vez hay más lugares en donde la Iglesia necesita llegar. Yo no lo hago por eso, no lo doy esperando nada a cambio, pero sé que la manera de recibir esos bienes son personales, creo que es para toda la comunidad y eso creo que lo doy en nombre de todos, para el bien común, para aportar un poco la causa, en la cual creo y creo que es necesario apoyar no solamente con rezos y cánticos, pero también con un apoyo monetario que es imprescindible para la existencia de cualquier organización. En cuestión de bendiciones, la verdad es que lo vemos por los sacerdotes, el apoyo en la familia, han sido bendiciones en todo, porque cuando uno da de corazón se multiplica al ciento por uno. Nosotros hemos participado en la construcción de iglesias, templos más bien, y pues no te fijas cuánto costó, sino cuánto servicio va a dar y a quién se lo va a dar. No puedes ponerle valor monetario, tienes que ponerle el valor de lo que va a derramar en esa comunidad. Somos familia de Dios, construyamos la Iglesia. Tu Diezmo es un día de tu salario al año.